Agustín de Marco, politólogo y sociólogo de la UBA, especialista en política educativa. Hola Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola María Esther, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, estamos acá analizando un poquito lo que pasa, lo que ocurrió también en la semana y lo que se puede venir. Queríamos preguntarte qué opinás de todo este problema que ocurre con la educación pública que no viene de ahora, ¿no? Aclaremos que no es que uno está diciéndolo ahora, viene de mucho tiempo atrás. No, yo lo que escuchaba recién hablar y me quedaba pensando, ¿no? Hay todo un contexto, hay toda una serie de incentivos que a veces son más claros que otros que dejan entrever un programa político, ¿no? Ese programa político es transversal a diversas áreas. En este caso, la educación, al ser garantizada por el Estado como un derecho, como un bien público, me parece que trastoca intereses que son mucho más profundos que quizás otras áreas que están siendo afectadas de igual manera, con la misma intensidad, con la misma profundidad, por el mismo programa de gobierno. Y si yo, por fuera de una consideración militante, supongamos, quisiera hacer una apreciación más politológica, más institucional, yo lo que diría sería que no se estructuró ningún tipo de demanda para con el sistema político, que tuviera que ver con la desfinanciación de, en este caso, las universidades nacionales, ¿no? Entonces, el primer análisis que hago yo, y que creo que objetivamente se podría analizar como lo que pudo haber sido la primera gran derrota de la calle y de cara al gobierno de Javier Milay, es que fue un error no forzado, un error no forzado producto de la descoordinación y la falta de expertiz política de un gabinete que, de vez en cuando podría decir, o al menos algunas veces por semana, uno puede ver ciertos equívocos, que reitero, son errores no forzados. No hubo una demanda articulada de parte de la sociedad civil que requiriera el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Sandra Petovelo de repente se queja con Caputo porque dice, bueno, no me giraste los fondos, de manera que la bomba me estalla a mí, pero en realidad se genera o tiene epicentro en otro eje de dirección y decisión ministerial. Pero bueno, eso ya pasa a ser anecdótico. No, pero ¿sabes qué? Estaba pensando, y me encanta que lo lleves por este lado. Cuando hacemos entrevistas, uno tiene una idea o lo ve desde un punto y cuando el entrevistado te lo plantea de otra manera, ¿podés entender otras cosas? ¿podés dar vuelta tu opinión? ¿O podés decir, ah, mirá, la cosa iba por acá? Entonces, me encanta que lo estés analizando desde este punto. Sí, yo te digo, vos sabés que vos mencionabas recién, yo soy politólogo, soy sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y trabajo en varias universidades de carácter privado y público. Y vos sabés que el ejercicio de la enseñanza de lo que es la ciencia política particularmente tiene que ver muchas veces con romper el criterio más apegado al sentido común, que nos hace pensar la política más desde la intuición que desde una sistematización teórica. Y es muy difícil eso, es profundamente difícil. Yo te mencionaba recién la idea de la educación como bien público, ¿no? Bueno, pensar la educación como un derecho y no como un servicio no tiene tanto que ver con la romantización que tenemos en Argentina, que la hay de parte de la educación, sino con el concepto mismo de bien público, ¿no? Bueno, digamos, nosotros subrayamos la responsabilidad esencial del Estado para garantizar el derecho a la educación. Y un bien público justamente se debe garantizar uniformemente para toda la sociedad, no debe bajo ningún punto de vista monetizarse, y muchísimo menos ponerlo en disputa. Entonces hay imperativos de la política, por eso mismo digo, si yo tuviera que dar una opinión, bueno, una postura en carácter militante, probablemente una postura sería otra, pero desde el carácter sistémico y desde los que son los imperativos de la política, reitero la no articulación de un interés transversal de parte de la sociedad civil para que se lleven a cabo cierto tipo de reformas. Yo puedo entender, en todo caso, que se haga referencia, en términos matro, a lo que el actual presidente denomina el superávit financiero. Que en todo caso es una señal para otros actores que son relevantes y que tienen más que ver con lo que se suele denominar el mercado, ¿no? No obstante, reitero, la pérdida de capital político que esto puede acarrear. Sí, claro. Que lo acarrea, ¿no? Porque tengamos en cuenta lo siguiente. Javier Mirey, desde la teoría uno diría que es un presidente minoritario. Pero yo profundizaría esa categoría y diría que es un presidente hiper minoritario. Minoritario fue Macri durante su primera mitad de gobierno. Sí. Porque, en última instancia, tenés la primera minoría en oposición y la negociación que vos tenés que llevar adelante en el Parlamento es distinta. ¿Por qué? Porque los números, el poroteo, ¿no? Escuchaba que hablaban recién respecto de la sesión de la semana que viene. Sí, viste, a veces los que cubrimos Congreso tenemos esa cosa de decir el poroteo y vos ves que los medios ponen poroteo, pero es porque es así, es uno para acá, uno para allá, es así. No, pero por supuesto. Y a eso me refiero con aportar categorías claras de análisis y discusión política. Para la ciudadanía, independientemente de si se dedican o no al estudio sistemático de la política, creo que la política, reitero, tiene sus imperativos. Y cuando uno va a ver efectivamente cómo funciona, y escucha, yo me quedé con una categoría propia de la psicología social que usó Javier Milei hace semana y pico, respecto de los reclamos por las universidades públicas y demás, él utilizó el término disonancia cognitiva. Que justamente es un término que proviene de la psicología social, que tiene que ver con el sostenimiento de dos creencias que son contrapuestas entre sí, ¿no? Dice, bueno, no pueden pedir financiar, entiendo que su razonamiento era ese, ¿no? No pueden pedir financiar si al mismo tiempo utilizan las universidades como caja política, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que lo más importante, el rol más importante que tenemos que cumplir quienes hacemos ciencia política, quienes ocupamos medios, quienes de alguna manera informamos, informamos con cierta calidad, creo que es una acción pedagógica y es el hecho de poder ordenar la discusión. Yo lo que me doy cuenta es que la discusión respecto de este tema en particular entremezcla tres ejes que son completamente diferentes, que requieren racionalidades diferentes y una profundidad diferente para desenmascarar cada uno de ellos. Una cosa es el reclamo estudiantil corporativizado como símbolo y signo de una acción colectiva frente a lo que se entiende es el avasallamiento de un derecho. Eso es una cosa. Otra cosa es el uso o posible uso de las universidades como caja política. Claro. Y otra cosa completamente diferente es lo que se ha dado por llamar adoctrinamiento. Ajá. Entonces, cuando uno entremezcla y generalmente el discurso oficialista suele tener un carácter bastante simplista, ¿no? Al momento de... Es o sobresimplista o sobretecnificado porque de repente se empiezan a utilizar categorías propias de la micro y macroeconomía que el ciudadano de a pie que no se dedica al análisis económico... Hay muchas veces que dicen, en los discursos, la mitad de la gente se quedó en la cuarta frase, ya está. Bueno, pero yo creo que eso tiene un efecto bastante particular en el electorado de Javier Miray, porque dicen, el tipo sabe, ¿no? Y yo creo, y esto lo reconozco como algo positivo, yo creo que... Ahora, sí, puede ser esto, o sea, demuestra que sabe todo lo que es técnico. Ahora, me parece que hay una pequeña deficiencia en cómo los comunican todos, me refiero al gobierno en general, cómo comunica las cosas. Hay una falencia complicativa, eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y yo creo que tiene que ver con... puede llegar a tener que ver con dos cosas, yo sinceramente, ha pasado poco tiempo desde la asunción del gobierno, entonces, ya te lo digo desde un punto de vista interpretativo, meramente personal, no termino de entender muy bien si se trata de una inconsistencia política porque no entienden efectivamente esto que mencionaba, ¿no? Los imperativos de la política, cuáles son, cómo funciona, cómo deben negociar, ¿no? O bien, o bien es una estrategia política acorde a lo que ellos entienden que puede llegar a conseguir. Agustín, ¿no puede ser esto de que me quiero diferenciar tanto de lo que yo llame casta que lo quiero hacer de una forma tan distinta que no le encuentro la vuelta? Yo creo que hay una manutención discursiva en donde definitivamente se profundiza la idea de casta constantemente, ¿sí? A ver, desde el punto de vista electoral, creo que es una bala que ya se gastó. Sí, claro, sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo más? Si yo hago el juego discursivo con mis alumnos en la universidad, digo, yo puedo tener una política económica, pero esa política económica necesariamente tiene que sostenerse con base en una política legislativa. Yo no puedo gobernar únicamente con la economía. Yo necesariamente tengo que tener instrumentos legislativos que me den cierta ductilidad, ¿no? Para moverme en estado de excepción, digamos, ¿no? Donde el soberano pueda hacer la regla o asubado por las mayorías que así lo consideren. Si yo no entiendo eso y ataco, ¿no? Más allá de que a mí me toquen ciertas fibras sensibles, trato de dar una visión más objetiva. Cuando yo vi la imagen que subió Javier Milei en sus redes sociales, luego de la marcha, en un león, bebiendo de una taza con la leyenda lágrimas de surdos. Yo digo, más allá de los me gusta y de esa cuestión que es una situación aparte, ¿no? De la ciberpolita. Digo, qué poca comprensión de la coyuntura, qué poca comprensión del poder de agenda que pueden tener ciertos grupos concentrados, como es el movimiento universitario. Independientemente de que haya personajes o personalidades de la política que puedan hacer un uso adreve de toda esa movilización. Digo, son dos eventos completamente diferentes. Entonces, cuando, justamente retomando la idea de disonancia cognitiva, creo que no nos da a entender cuál es la estrategia política. Cuando yo digo estrategia política, no la estrategia electoral. Él tuvo una estrategia electoral, una buena estrategia electoral, en un contexto muy particular, funcionó. Él no puede seguir operando como candidato cuando hoy en día es presidente. Entonces, yo no... Sí, decime, decime. Vuelvo a lo de la marcha que dijiste, este error no es forzado. Digo, no comprender que está perdiendo el electorado, porque muchos de los que lo votaron, especialmente los jóvenes, estaban en esa marcha. Es decir, ¿para qué llegar hasta ese lugar, no? Claro, vos sabés que yo debatía con un colega y me decía, bueno, ese es toda la gente que no lo votó. Yo decía, no. No, no. Es un reclamo transversal. Sería una profunda falta de atención y una desinteligencia teórica enorme de decir, todas las personas, caer en el totalismo de creer que todas, absolutamente todas las personas que apoyan, ya sea por las redes sociales, que estuvieron en la marcha, no forman parte del electorado mileísta. Y creo que se ve con la manera en la cual la imagen positiva de Javier Milei merma, no a una velocidad, no a la velocidad a la que uno creería, dado el alcance del ajuste que está llevando adelante. Uno creería que tendría que ser mucho mayor o tendría que ser mucho más veloz. Pero hay una merma. Son cuatro meses de gobierno, recordemos. Él comienza tomando la misma medición, con un 56% de imagen positiva. Claro, si ahora tiene un 48 o un 47 a cinco meses de haber asumido, es dado pensar que si las inversiones no llegan, si no se dolariza, si no logra los acuerdos para que el campo liquide la cosecha, cosa que tenía que ocurrir en marzo y no ocurrió, si los dólares que requiere la Argentina para ganar mayor previsibilidad frente a la burbuja de especulación que está generando por ajustar a los sectores más vulnerables para ganar en términos de superávit, para dar una señal al mercado, si todo eso no se articula, reitero, no se puede sostener un nivel aceptable de gobernabilidad únicamente con política económica. Mirar la articulación de los actores, prestar la atención y sobre todo, porque el sistema político funciona así. Vos querés, demanda, el sistema político las procesa, te otorga una respuesta, ¿en función de qué? En función de la cantidad de intereses que están en juego y la cantidad de daño que puede generar esa demanda en caso de que no sea resuelta. Me voy a correr un poquito de mi ley, que es clarísimo todo lo que analizaste, y yo parte de lo que decía antes era que no entendía cómo se politizó ese escenario. A ver, sí entiendo que pueden marchar todos, claramente. Es más, coincidía cuando mi ley atacaba al radicalismo. El radicalismo es un partido centenario que siempre ha tenido como bandera la defensa de la educación pública y de la universidad pública. O sea, tenía que estar en esa marcha. No entiendo cómo mi ley atacaba esa idea, o sea, es desconocer totalmente eso. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo en el escenario se subieron gente de la CGT y otra gente que no tenía nada que hacer ahí porque ya politizó, esa parte de la marcha la politizó. Eso también me molestó. Sí, yo creo que ahí el cálculo racional de cada uno de los actores tiene que ver con cuánto sumo, cuánto resta, ¿no? No estar, no estar no sumaba. Estar en todo caso no les resta porque para lo que es su electorado están parados en un lugar más o menos esperado. Yo me refiero, digo, lo que me hace más ruido quizás, y acá sí me voy a poner un poco más del lado militante sin dejar el costado analítico, es el hecho de formar parte de la marcha y luego no apoyar ciertas medidas que tienen que ver justamente con la modificación presupuestaria de las universidades nacionales, ¿no? Digo, eso me parece que puede generar mayores reclamos, mayor ruido, no tanto hacia el afuera, sino hacia el adentro, que es lo que le está pasando al radicalismo en este momento, ¿no? Entonces, no me llama la atención la politización, pero porque es esperable, es absolutamente esperable, ¿no? Cuando a mí me parece justamente de un amateurismo político muy grande, cuando yo tuve el gusto, porque la verdad que fue un gusto independiente de las diferencias ideológicas y formativas y demás, debatir con Lidia Lemoyne en su momento. Perdón, ¿con quién debatiste? Con Lidia Lemoyne, la diputada nacional de la Libertad de Avanza. Y ella, esto fue en el marco del primer paro nacional, paro general, perdón. Y la observación de ella era, bueno, pero mirá, está lleno de peronistas, y yo le decía, ¿no es autoevidente eso? ¿No es autoevidente que ciertos grupos políticos que se autodominan, defensores de ciertas banderas, que proclamen, aparezcan y quieran hacer un uso político de ese tipo de casos? Sí, claro, era hasta obvio, ¿no? Es evidente, es evidente. Yo creo que lo que, donde hay que poner el ojo, atento, es en la consistencia de la acción política a posteriori. En la construcción política de un proyecto opositor que hoy en día no está pudiendo canalizar absolutamente nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Ninguna de las fuerzas políticas con capacidad de disputa del poder político real tiene hoy en día una cara visible que le pueda permitir a esa oposición articularse en función de, no te digo ni siquiera un nombre, una consigna. Una consigna. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente por lo que mencionábamos previamente, ¿no? La construcción de la idea de casta política y la manera en la cual de repente un estudiante, clase media, media, baja, que puede discutir sus posibilidades de origen para generar movilidad social ascendente, ¿no? De la mano de la universidad pública, gratuita, light y de calidad, se ve entremezclar la idea de casta. Entonces, cuando todo es casta, ¿no? Se pierde la especificidad del término. Sí, claro que sí. Agustín, mira, me quedan muchos temas para hablar con vos porque hoy nos dedicamos a educación, pero podemos, yo sé que podemos analizar un montón de cosas. En algún momento vas a venir acá a la radio, te vamos a tener en el piso y vamos a charlar largo y tendido de, un poquito más de la actualidad, además de la educación. ¿Te parece? Dale, dale. Encantado. Muchísimas gracias por este ratito de sábado y la verdad nos encantó escucharte. Buen fin de semana. Nada, espero. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Hablamos con Agustín de Marco, politólogo y sociólogo de la UBA, especialista en política educativa.